Hola, contestamos Español 3, te invito a que veas todo el video, lo compartas y te suscribas. Recuerda que en Mex Primaria tenemos explicado y resueltos los libros de todos los grados de primaria. Para tercer grado ya tenemos resueltos las materias de Matemáticas, Español 3, Ciencias Naturales y Formación Cívica y Ética. No olvides visitar el canal en el YouTube y la página oficial. En la sesión número 5 de tu libro, página 66, tenemos sonidos que se repiten en las canciones. Los niños de tercer grado de la escuela primaria Josefina Rendón, Parra, en Tijuana, obtuvieron un premio por cantar La Chinche y el Piojo, que viene siendo esta canción. El jurado tomó esta decisión porque en su interpretación los niños sintieron el ritmo y lo marcaron muy bien con sus movimientos corporales. ¿Conoces la canción de La Chinche y el Piojo? Responde si sí o no. En mi caso yo respondo que sí porque yo sí conozco esa canción. Si tú no la conoces, responde ahí. No, no la conozco, nunca la he escuchado. Número 1. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a entonar juntos con su maestro la siguiente canción, pero si te la dejan de tarea, entónalo tú solito con tu familia o con algún hermano. Inciso A. Presten atención a los sonidos que se repiten. Así es que mucha atención. Y en el inciso B, te dice que pueden acompañarse con los objetos de instrumentos que tengan al alcance. Y también pueden usar sus palmas. Pueden usar tal vez sonajas o algún palito que estén pegándole a la mesa. O las tradicionales y famosas palmadas. Entonces, tienen que hacer algo parecido. Así como... La chinche y el piojo se quieren casar, pero no se casan por falta de pan. Responde el gorgojo en su gorgojal. Que se haga la boda, que yo doy el pan. Así sucesivamente tú sigue cantando toda la canción, marcando el ritmo de ella. En el punto número 2, vas a discutir lo siguiente. ¿Por qué la repetición de sonidos es importante en la letra de las canciones? ¿Tú por qué crees, piensa, por qué sea importante esa repetición que se da en las canciones? Yo pongo como respuesta, porque es parte de lo que es el estribillo de la canción, que es la parte que se repite. Y también podría darse como respuesta, porque generalmente en las canciones eso es lo que se marca mucho. Repetir cierta parte de la canción, como si fuera una especie de juego repetirlas. Escribe tu respuesta de lo que tú consideres en tu cuaderno. En el inciso B te dice que si tuvieran que elegir una canción fácil de entonar y rítmica, ¿tú cuál elegirías? Y escribe el por qué. Dándote yo mi respuesta, yo elegiría esta canción, la que se llama Acerrin. ¿Por qué? ¿Por qué elegiría esta canción? A mí me gusta su ritmo y es fácil de pronunciar, entonces escribe tú cuál canción te gusta y por qué la elegirías. Punto 3. Compartan su experiencia al entonar la canción, es decir, que se van a poner a cantar las canciones que le hicieron. Y en el inciso A, en esta parte de acá, te dice que piensen y discutan sobre la musicalidad y el ritmo de las canciones que estén eligiendo. Digan si tiene musicalidad, si es muy rítmica, si te hace bailar, etc. O si se te hace muy seria, entre otras cosas. Y luego vas a responder la pregunta, ¿en qué otras situaciones de su vida perciben ritmo? Por ejemplo, yo te puedo decir que yo percibo ritmo en una poesía. En una poesía ahí se requiere tener bastante ritmo para que sea buena esa poesía. Para que sea muy llegadora y para que, pues en cierta forma, emita la emoción que se quiere transmitir con una poesía. Da tu respuesta, ¿en qué otras situaciones tú has percibido que existe un ritmo? Tal vez tú percibiste un ritmo cuando estabas marchando. En alguna situación, el golpeteo del pie te pareció que era algo rítmico. O en otras situaciones, escríbelas en tu cuaderno. Cuando buscamos que las palabras rimen, podemos usar lo que es la aliteración. ¿Qué es una aliteración? Mira, la aliteración aquí te dicen que consiste en repetir algunos sonidos para darle ritmo a nuestra composición. Por ejemplo, aquí la aliteración es el sonido que se repite con la T y la R. Te lo están marcando. Vamos a leer. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. En un trigal tragaban trigo tres tristes tigres. Si te das cuenta, suena mucho la T y la R. Ese sonido es una aliteración. Veamos otros ejemplos. Mi mamá me mima. La aliteración aquí es el sonido de la M. Otro ejemplo sería... Solo en la soledad del solitario sur del océano. La aliteración aquí es el sonido de la S. Solo en la soledad. Otro ejemplo. Bajo el ala, ala, aleve, de leve, abanico. La aliteración aquí es el sonido que resalta de la L. Otro ejemplo sería... Hay una gallina pelada, pelada, que se casa con un gallo pelado, peludo, pelado, y tiene pollitos pelados, peludos y pelados. Si te das cuenta, la aliteración es con el sonido de la L y también podría ser el de la D. Lado, pelados, peludos, pelados. Identifica cuál es la aliteración. Y otro ejemplo, en este, es el sonido de la R. Veamos. Burro, ahorro, cerro, corro por el barro con un carro, tarro, churro y forro. Aquí la aliteración es que resalta esa R, ese sonido de la R. Bien, ya vimos algunos o muchos ejemplos de lo que significa la aliteración. En la sesión 6, se llama Personajes y situaciones divertidas. Vas a leer en voz alta la siguiente canción, esta de la Nana Caliche, y puedes ponerle un ritmo, puedes ponerle movimiento, o si lo deseas, acompañen la lectura con un instrumento musical que ustedes tengan o que hayan improvisado, como puede ser, aquí te lo dice, el uso del lápiz, el espiral de tu cuaderno para que suene así como chucu, 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 dependiendo de lo que tú hagas, o solo con las palmas o el silbido. El chiste es que traten de ponerle un sonido a esta canción. Y quedaría algo así, ¿no? Cuando lo estés entonando, quedaría así como Nana Caliche no puede salir porque su niño no quiere dormir. Nana Caliche no limpia la cocina porque su perro tira la tina. Así del mismo modo, o con una zonajita, o con lo que tú tengas, trata de encontrarle ese ritmo. Si tú visitas la página oficial mexprimaria.com.mx, podrás encontrar más fácilmente los videos. Tendrías que seleccionar el botón de lista de videos y seleccionar en qué año vas, ejemplo, tercer grado. Para que tú veas las materias que ya están contestadas, sus libros y bien explicaditos, como matemáticas 3, desafíos matemáticos, español, ciencias naturales y formación cívica y ética. Selecciona la materia que desees estudiar. Ejemplo, yo voy a seleccionar matemáticas y me va a aparecer la lista de reproducción. Para encontrar el video, tengo que seleccionar el que tenga el número de página que yo estoy buscando. Supongamos que yo estoy buscando la página 145. Tendría que seleccionar este video. Le doy clic con el mouse, selecciono ahí esta imagen y listo, me pongo a ver el video, a hacer mi tarea o a estudiar. Inciso A, revisen la letra y la imagen de la canción para interpretarla. ¿Cuál? La de la nana caliche. Entonces, van a analizar esta canción nuevamente y van a ver la imagen. Entre el análisis, yo puedo ver que al terminar cada párrafo, o sea, cada renglón, encuentro una rima con el otro que le sigue. Mira, salir termina en ir y dormir también termina en ir. Estas dos palabras tienen rima. O cocina y tina también son rima. Plaza y casa son rima porque su sonido es muy parecido. Mira, sa y sa, mercado, ado, mandado, ado. Bien, ya estuve analizándolo. Del mismo modo, tú analízalo. Después de que lo analizaste y que hayas observado la imagen de la nana, del perrito y del niño, entonces vamos a responder estas preguntas. Discutan en torno a las siguientes preguntas. Inciso A. ¿Cómo se imaginan a los tres personajes? Bueno, yo me lo imagino que de acuerdo a la imagen del niño, es bastante travieso, es bien melenudo, y el perro también es peludo. Y la nana se ve que es una persona muy amable y que está joven. Bien, esto lo puedo saber por el dibujo. De acuerdo a lo que tú observes o que tú creas de lo que hayas leído de la canción, responde. Siguiente. ¿Por qué Nana Caliche no realiza sus labores? Tienes que haber leído la canción y podrás responderla. Así es que yo respondo. Porque el niño y el perro son muy traviesos y no dejan que la nana realice sus tareas. Siguiente. ¿Cuál es el mensaje de esta canción? De acuerdo a lo que yo leí, considero que el mensaje debe de ser de que estos niños son muy latosos, o bueno, este niño es muy latoso, porque la mamá o la nana pues no puede hacer nada debido a que siempre están haciendo algo, algo que le impide a la nana hacer sus quehaceres. Siguiente. ¿Por qué es más fácil memorizar algo que tiene ritmo como esta canción? ¿Tú por qué crees que cuando hay una canción muy rítmica se te pega y no puedes dejar de cantarla? Responde. Yo pongo como respuesta porque hay partes que se repiten continuamente y porque hay muchas palabras que riman y aunque uno no quiera, se le pegan en la cabeza y no se quitan hasta que le pasa mucho tiempo. Así es que pon tu respuesta de acuerdo a lo que tú consideres. Te mencionan aquí que las canciones infantiles son composiciones breves cuyo propósito es que los niños aprendan sobre un tema que les interesa. Sus letras son sencillas y repetitivas para su fácil comprensión y memorización. Con ellas puedes aprender ritmos y así adentrarte en el mundo de la música. Así es que ya lo sabes. ¿Qué es sobre las canciones infantiles? Sesión 7. Las palabras maravillosas. Reflexionen en torno a las siguientes expresiones y comenten si las canciones anteriores han encontrado expresiones similares. Me muero de hambre. Voy volando rápido como un rayo. Yo la verdad no encontré nada. Si tú encontraste algo, responde ahí que sí y indica en qué lugar. Pero sí hay canciones que tienen esas expresiones. Mira, encontré esta canción que se llama precisamente Me muero de hambre que la canta Kairoy y pues aquí manejan mucho esta expresión Me muero de hambre. Esto fue lo que yo encontré. Cada persona se expresa de manera distinta y para ello utiliza las palabras que conoce. Estas pueden tener más de un significado. A esto se le conoce como lenguaje figurado. Entonces, se puede decir que el lenguaje figurado es cuando decimos algo pero en realidad significa otra cosa. Vamos a ver el ejemplo que muestra el libro. Aquí tenemos el lenguaje figurado de la canción de la Nana Caliche. Mira, dice Nana Caliche no compra mangos porque su niño queda como chango. En ningún momento cuando uno se come un mango por muy desastre que haga uno con el mango uno no se convierte en un chango, ¿verdad? Bueno, es lo que está diciendo la canción. Que ella no compra los mangos porque su niño cuando se los come queda como un chango, ¿no? En realidad, el lenguaje común o el lenguaje literal lo que significa realmente o lo que quiere dar a entender esta canción es que Nana Caliche no compra mangos porque su niño se ensucia mucho y al ensuciarse queda como un verdadero marranote, ¿verdad? Eso es lo que nos quiere dar a entender. Otro ejemplo es yo voy a poner esta frase cuando ella llega la habitación se ilumina esto está escrito en lenguaje figurado porque cuando alguien llega en ningún momento se ilumina la habitación o el lugar donde estás a menos que fuera un sol o un foco el que está entrando en realidad significa el lenguaje común o el lenguaje literal es que la alegría pues que alegra más bien, ¿verdad? la alegra la llegada de esa persona eso es lo que significa eso esta frase cuando ella llega a la habitación se ilumina en realidad significa le alegra la llegada de esa persona o sea, se pone muy feliz otro ejemplo puede ser en forma de lenguaje figurado sería se hizo más alto de un día para el otro eso no es posible en la vida real ni modo que tú te duermas y al día siguiente ya eres un gigante ¿verdad que no? en realidad significa el lenguaje común o lenguaje literal significa que creció muy rápidamente y que ya no eres un niñito sino que ahora eres un niño tote entonces en lenguaje figurado decimos cosas con una cierta digamos palabras que en realidad no es real pero su significado es diferente vamos a el punto número 2 que dice localiza expresiones como las anteriores en las estrofas de las siguientes canciones y cópialos en tu cuaderno entonces vamos a analizar esta estrofa cielito lindo yo encontré esta parte de la canción que está en sentido figurado mira porque cantando se alegra cielito lindo los corazones ¿verdad que cuando uno canta los corazones siguen latiendo normal pero en ningún momento se alegra ¿qué significa en el lenguaje real o literal? significa que cantando se alegra la gente pues que tiene un buen corazón o sea que son muy esas personas muy buenas y se sienten muy felices escribe tú el significado de acuerdo a lo que tú consideres también me encontré este otro mira una flecha en el aire cielito lindo lanzó cupido el lenguaje literal o real significa que alguien vio una persona que al mirarla quedó enamorado o sea le encantó esa persona también yo considero que esta parte de aquí está escrito en lenguaje figurado mira y como fue jugando cielito lindo yo fui el herido verdad que cuando estás jugando no te van a a lanzar ninguna flecha y nadie te va a herir así es que yo considero que el lenguaje real o literal es que esa persona no se dio cuenta ni cómo ni cuándo pero quedó enamorado al instante de esa persona que vio que le causó un amor instantáneo o sea se enamoró también también puedo decir que esta es otra parte de manera escrita en lenguaje figurado mortal herida que si tú no la curas cielito lindo pierdo la vida si tú tienes una herida mortal aunque te la cure el mejor doctor o quien sea si es mortal lo más seguro es que se va a morir esa persona pero como es una canción está escrita en sentido figurado lo que quiere decir esto para mi punto de vista sería que pide que esa persona a la que ama lo ame o si no se sentirá triste de amor encuentra tú tus frases en sentido figurado y escribe su significado en esta otra encontré estas dos en sentido figurado mira yo considero ya se va ya se la llevan a la dueña de mi amor el significado real o literal es que a la persona que ama se va a otro lugar y que alguien se la lleva tal vez este niño está enamorado de una chica de una niña y pues se cambian de casa esas familias y su mamá se lleva a la niña que le gusta y entonces por eso se siente muy triste o esta lloro ahí sí porque a mí me deja herido del corazón significa realmente que está llorando sufriendo porque se fue su amor y se siente triste encuentra tú tus frases en sentido figurado y escribe lo que significa realmente en el punto número 3 te dice que comenten las expresiones que encontraron cuáles les parecieron más originales y divertidas y digan el por qué mira a mí me pareció más original esta frase mortal herida que si tú no lo curas cielito lindo pierdo la vida ¿por qué? porque me parece muy original porque dice que si no estás tu amor él morirá así es que te encuentras las que más te gustaron y da tu respuesta en el punto 4 te dice que en pareja reflexionen en torno a estas preguntas y escriban sus conclusiones en el cuaderno ¿de dónde piensan que proviene el ritmo? ¿tú dónde crees o cómo consideras de dónde proviene el ritmo? yo pongo como respuesta de acuerdo a mi análisis el ritmo proviene de la rima entre algunas palabras de la canción ahí yo pienso que viene el ritmo de una canción escribe tu respuesta de acuerdo a lo que tú consideres siguiente ¿por qué creen que el canto genera tantas sensaciones? ¿por qué crees tú que a veces tu hermana o tu hermano o tío cuando canta una canción hasta se le salen las lágrimas? yo considero porque están escritos con algunas pues letras ¿en qué? en sentido figurado y porque al escribir las letras usan el sentimiento de sus experiencias amorosas o experiencias de la vida y las transmiten al momento de ser cantadas en donde algunas personas al escuchar esa canción les llega la canción y dicen esta canción está bien llegadora con apoyo de tu familia te dice aquí que escribas en tu cuaderno las expresiones de lenguaje figurado que encuentres en canciones conocidas así es que vas a tener que escuchar algunas canciones para que encuentres expresiones en sentido figurado y las puedas localizar y reconocer porque aquí te dice que vas a traerte tu cuadernito vas a poner como título expresiones con lenguaje figurado y vas a escribirlas en tu cuaderno ejemplo de como yo haría esta actividad pongo como título expresiones con lenguaje figurado y busque una canción en este caso se llama el título de mi canción apuro dolor el intérprete es son by for y las partes que yo considero que usan un lenguaje figurado es esta mira la de color amarillo que dice me estoy muriendo muriendo por verte agonizando muy lento y muy fuerte dice que se está muriendo y que está agonizando y que está agonizando muy fuerte en realidad lo que quiere decir el significado literal o real es que esa persona está muy triste al borde del colapso porque necesita ver a esa persona que tanto ama otra parte que usa en el sentido figurado en esta canción es la que dice aquí vida devuélveme mis fantasías mis ganas de vivir la vida devuélveme el aire tú conoces a alguien que pueda regresar las fantasías o inclusive que se puedan dar las fantasías así es que considero que esta parte significa de manera literal o real que por favor esa persona regrese con él para que sus sueños que tenía con esa persona se hagan realidad y esta parte también considero que está escrito en sentido figurado cariño mío sin ti yo me siento vacío tú conoces una persona que se encuentre vacía en el sentido real o literal significa que sin esa persona que ama se siente sin ánimo sin alegría se siente triste así del mismo modo busca una canción busca frases que estén escritas en sentido figurado como estas y luego escribe el sentido literal o el real en tu cuaderno bien amigos esto sería todo en este video espero que te haya servido la información si fue así te invito a que la compartas aquellos que la requieran te suscribas y me regales ese like y recuerda nos vemos bien prontito en el próximo videito bye bye